La televisión más abierta que nunca. Simpatizantes de Morena y del PRD siguen por sexto día consecutivo con el cerco al Senado. Mi compañero José Antonio García, que está afuera y sobre Avenida Reforma, nos tiene toda la información adelante José Antonio. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta noche desde las inmediaciones de la zona del Senado de la República, exactamente en el Paso de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, donde se mantiene esta protesta por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, que este día y esta noche se ha dirigido a una modalidad de cacerolazo. Están golpeando las vallas metálicas que se ha colocado aquí por parte de la Policía Federal a manera de resguardo a las oficinas del Senado de la República. Anuncia hace unos momentos Martí Batres, que van a pernoctar aquí hasta el día de mañana, van a continuar esta protesta y también un grupo por parte del Partido de la Revolución Democrática, que bueno, pues se mantiene caminando entre las inmediaciones de la Glorieta de Colón y la zona del Ángel de la Independencia. Mientras ellos caminan, la Secretaría de Seguridad Pública realiza cortes pertinentes, cuando caminan en un sentido, pues se cierra y posteriormente se reabre la circulación. Así que bueno, pues esta noche va a permanecer aquí el Movimiento de Regeneración Nacional protestando a esta manera de cacerolazo aquí en las inmediaciones del Senado de la República. La información que tenemos, Paco, regresamos con ustedes al estudio. Gracias, José Antonio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.